Hoy gozoso medito en la tierra mejor, no al ponerse mi sol llegaré. Cuando me halle por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a sus pies. Y tener en mi frente corona que allí, ponen joyas de tal brillantez. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!